Nicaragua este año ha tenido grandes avances desde el punto de vista de derechos sociales, infraestructura y salud comunitaria, así como en temas de medio ambiente, entre otros, destacó el movimiento comunal nicaragüense. En materia hospitalaria, este país es un ejemplo en materia del desarrollo infraestructural. Ojalá y tengan sostenibilidad, claro, este es el compromiso del país que se ha adquirido, que se tiene, pero conjuntamente con el desarrollo del capital humano, que es el personal que atiende en los hospitales y centros de salud. De tal forma que desde el movimiento comunal observamos avances, logros desde el punto de vista de los derechos sociales, el derecho de las familias nicaragüenses, del pueblo nicaragüense, y desde ello el movimiento comunal nicaragüense ha contribuido. Por ejemplo, en materia de salud comunitaria fue el eje principal durante este año en función de las redes comunitarias, su participación efectiva, protagónica, la participación de gente en las comunidades, de personas, de población en general, de adolescentes, de jóvenes, de mujeres, en la lucha frente a sus derechos, por ejemplo, frente al tema de violencia, frente al tema de las epidemias. No se ha descuidado en algunos casos del COVID, también hay sus dificultades, pero está presente, de tal manera que en materia de salud comunitaria, el movimiento comunal marca como su principal eje social en participación, e incluso durante este año hemos ratificado su carácter de eje líder del movimiento comunal, alrededor del cual, por lo tanto, deben girar o asumirse otros elementos básicos como componentes básicos o determinantes sociales a la salud. Picado agregó que, aunque hay avances, también hay retos, y uno de ellos es hacer que perdure la acción comunitaria. También tenemos como reto el fortalecimiento de la participación de adolescentes, de jóvenes, de mujeres en las comunidades, e incluso nosotros tenemos que fortalecer también la participación de hombres, porque de repente en temas sociales, hay el imaginario social, la concepción de que esos son temas de mujeres. No, aquí el tema de salud, el tema de economía comunitaria, el tema de vivienda, todos son temas de la familia, y por lo tanto es de hombres y de mujeres. Y por ello entonces nos estamos planteando, desde el movimiento comunal, el fortalecimiento organizacional y la participación de todos estos sectores sociales a nivel comunitario, a nivel de municipios, a nivel de países. Noticias 12, Darlen Tellez. Oticias 23, Darlen Tellez. Gracias.